Se muevan, concursantes, competidores, jurado, atentos a lo que viene. ¡Uy! ¿Qué indicación ha dado el coreógrafo? Lo que sucede es que para este minuto 20 le damos a tanto esfuerzo, es un trabajo diario, más horas de lo debido, y es tan importante la toma, Gisela. Se pierde un detalle y queremos que cada detalle lo vean en sus casas. Bravo, Michael. ¿Quieres decirle algo a Gabriela o a Diego? ¿Quieres decirle algo a ellos? A Gabriela le quiero decir que siga así, que abra su corazón y que se conecte con el ámbito de las emociones, porque de eso se tarda bailar. ¿Me quieres decir algo a mí? ¿Con qué me puedo conectar? A ti te quiero decir, Gisela. ¿Con qué me conecto? Gracias, porque yo tengo muchos años bailando siempre en Villa Salvador. Me he dedicado mucho, le he dado mi vida a formar a niños y jóvenes, a sacarlos de las calles, y hoy estar aquí y poder demostrar mi trabajo y que el Perú lo vea, lo valoro mucho. Quiero ir a tu academia, gracias. ¿Quieres ir a tu academia, mamá, de tu albercio esta semana? Es Solier Dance. Es Solier Dance. ¿Quiero ir? ¿Puedo ir esta semana? Tú estás invitada cuando tú gustes. Cuando hacíamos el programa, Gabriela tenía 10 años y soñó un día con estar aquí. Y eso es lo que siempre intentamos recordar aquí. Hay alguien mirándonos que sueña con estar en esta pista. Ojalá pronto estén en la pista, ojalá y todos los sueños se cumplan. Vamos ahora directamente al baile que Gabriela y Diego han preparado. Es extra... Bueno, no voy a decir nada. Mírenlo. ¿Listos? ¿Ya está? Vamos. Cuando me des la orden, Gabriela. Señor director, ya lo escuchó. Música, por favor. 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 Música, por favor.